¡Hola mis queridos Smoothie Camps! ¿Qué tal están? Espero se encuentren muy bien y no tan congelados como han estado los fríos en estos últimos días Déjenlo en los comentarios para saber si nos estamos congelando de la misma manera Pero bueno, el día de hoy vamos a abrir nuestra alcancía porque de hecho pareciera que fue hace unos cuantos pocos meses Que les dije sobre la alcancía de que íbamos a llenarla, a ver cuánto íbamos a llenar Yo esperaba al menos juntar unos mil pesos mexicanos Pero pues no sé, siento que no llegamos ni a la mitad de esa cifra Pero vamos a ver qué tanto ahorramos en esta ocasión De igual manera, si ustedes hicieron este reto, bueno, si se acuerdan de ello O si pues hicieron algún ahorro en alguna alcancía De igual manera, déjenlo en los comentarios cuánto fue lo que ustedes lograron ahorrar Y pues nosotros vamos a abrir nuestra alcancía con nuestros respectivos materiales Aquí los estarán viendo para hacer esta extracción del tesoro prehistórico Vamos a ver cuánto fue lo que juntamos Así que sin más, sin más Vamos a ver con mucho cuidado nuestra alcancía Con nuestras respectivas herramientas Que se creían que íbamos a romper nuestra alcancía De hecho, aquí abajo ya está listo el agujero Para que vean que sí está llena nuestra alcancía Y vean aquí de hecho nada más estaba este pequeño agujero Y aquí ya está todas las monedas Solamente que hay mucho, va a haber mucho polvo Así que vamos a ver qué tantas monedas vamos a obtener de aquí Porque se siente pesada la alcancía Vean nada más la cantidad Creo que sale más polvo que monedas A ver, vamos a hacer esto bien Vamos a hacer que el Rex Tire todas las monedas A ver, vamos a ver Qué tantas moneditas sacamos por aquí A ver que se haga la cascada de dinero Cascadas de oro A ver, vamos a ver si Uh, vean ya están saliendo Más monedas Es que de hecho todo está atorado Uh, vean nada más, vean nada más Cómo salen y salen las monedas Y también sale el polvo Más que nada A ver, no te hagas derrogar Rex A ver, vamos a ver Uh, uh Vean nada más, vean nada más Todo el tesoro que tenemos por aquí guardado Vean nada más Y no dejan de caer monedas, sí Uh, qué satisfactorio es todo esto Pero creo que voy a tener que limpiar todo De todas formas Pues ahí están todos nuestros ahorros De este año Eh, fue un poquito más de lo que yo pensaba Bueno, de los 500 pesos que les había dicho Porque hice unos montoncitos de 10 monedas de 10 Aquí como podrán ver son 400 Aquí son 9 de 10 y 2 de a 5 Así que aquí son 500 Aquí es un montoncito de 10 monedas de a 5 Y aquí son 9 Así que nos da un total de 595 Bueno, 595 pesos Me faltaron 5 pesitos más para llegar a los 600 pesos mexicanos Eh, tal vez, eh, les ponga por ahí la conversión De lo que sería a dólares Eh, algo exactamente Un aproximado Y pues, eso fue lo que ahorramos Había ahorrado más en otros años Pero esta vez sí me fue un poquito mal con los ahorros Eh, ya que pues me lo gastaba en otras cosas Pero, bueno Eh, el propósito del video es motivarlos a ustedes Para que también ahorren Si no lo hicieron este año Háganlo el próximo Empezando apenas este año nuevo Háganlo Para que pues igual ustedes tengan Un dinero ya a final de año O si se quieren comprar algunas cosas Unos juguetes Ropa, lo que sea Ustedes ahorren Hagan ese pequeño Eh, huequito En su dinero En su alcancía Para que pues tengan Algo en que gastar En fin de año A mí no me fue tan mal Quien me va a dar 600 pesos actualmente Así que pues No está nada mal Recibir un dinero extra Así que pues Espero que te haya gustado el video Y que de igual manera Te motive a hacer tu alcancía O incluso vayas a comprarte una No sé Improvisar alguna alcancía Casera No sé Eh Lo que vayas a realizar Pero si puedes ahorrar Hazlo Porque en verdad Es bastante satisfactorio Así que Sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Videos Adiós Adiós Gracias.